Si estás buscando invertir tu dinero utilizando herramientas digitales como tu celular, entonces Acorns puede ser una posible opción. Y es que esta plataforma digital de inversión te permite invertir, ganar, ahorrar y aprender sin correr riesgos de fraudes u otro tipo de problema. ¿Qué es Acorns? Acorns en español significa bellotas, el cual hace referencia a la semilla que crece y se convierten en grandes robles. Así, Acorns es una compañía de tecnología financiera que ofrece una plataforma en línea como una app móvil que permite a los usuarios invertir pequeñas cantidades de dinero en una cartera de fondos hasta ser expertos en el corretaje. Esto, con la idea de que puedas ahorrar sin tener que preocuparte por lo complejo que puede ser una inversión, brindando un sistema más accesible y asequible por otra parte, Acorns te permitirá redondear tus compras en dólar más cercano e invertir el cambio de repuesto. Asimismo, te permite ahorrar dinero de dos maneras principales. Redondeando tus compras y contribuciones de forma automática. ¿Cómo funciona Acorns? El funcionamiento de Acorns es muy sencillo, solo tienes que ingresar a la plataforma o descargar la aplicación y completar un registro. Asimismo, Acorns ofrece 5 carteras preconstruidas con diferentes niveles de riesgo y rendimiento potencial para que tú elijas la que mejor se adapta a tus necesidades de inversión. Debajo de este video dejaré el enlace por si te gustaría registrarte.